Hemos visto que los barranquilleros en su gran mayoría están cumpliendo, están adorando a la Virgen en un día tan especial desde su casa, desde el seno de su hogar, y es por eso que hay que decirles felicitaciones, porque entendieron el mensaje, entendieron que con sus actos salvan vidas, y es por eso que me siento orgulloso hoy de recorrer la ciudad y ver las calles vacías, y ver a los barranquilleros en sus casas. Esta iglesia es en este día el punto de referencia de tantos transportadores, taxistas, barranquilleros, para mí en particular, porque aquí era donde me traía mi padre y mi madre desde muy joven a conocer de la fe, al mismo tiempo ahí fue donde enterramos y sepultamos a mi abuela, a mi abuelo, a mi padre, que se encuentran ahí adentro en las bóvedas de la iglesia. Es por eso que hoy venimos a recordarlos, pero también a entender y a darle las gracias a los barranquilleros por haberse quedado en su casa y haberle dicho a la Virgen del Carmen, gracias, pero desde sus hogares. Son medidas difíciles, para algunos difíciles de entender, pero las tomamos para eso, para cuidarnos, para bajar la tasa de contagio, para evitar muertes que podrían haberse evitado, y para salvar vidas, no más. Gracias. 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 Gracias.